Música Uno de los eventos más esperados en el año de 2021, lamentablemente postergado por la pandemia, fueron los Juegos Olímpicos de Tokio, en donde diversos atletas buscaban una medalla para representar a su nación o a ellos mismos, en la que lamentablemente México solo logró 4 medallas de bronce, siendo muy pocas comparando a la gran nación que somos. Pero aquí, en este video de zona final, te diremos cuáles fueron esas 4 medallas en los diferentes eventos, ya que en sí es bueno recordarlos para seguir apoyándolos para los siguientes Juegos Olímpicos a realizarse en París. Así que a continuación te muestro los 4 equipos o atletas que lograron conseguir este mérito para su país. La primera que llegó, y pensamos con eso serían muchas, fue la del dúo Alejandro Valencia y Luis Álvarez en tiro con arco mixto, y es que se habían impuesto 6-2 a los turcos Yasemin Anagos y Mete Gazos en el campo de final de Yumen Oshima. La de Odo no pudo ser por la caída ante los jodianos Ansan y Kim de Jong por 5-1, pero dieron una gran competencia a la originaria de Hermoncillo y su compañero conocido como el abuelo. Las mexicanas Gabriela Agundez y Alejandra Orozco conquistaron la segunda medalla para nuestro país, siendo de bronce en los clavados sincronizados de plataforma de 10 metros, luego de sumar un total de 299.70 puntos. La prueba fue ganada por la pareja de China Shu Yishen y Shaq Yishan con un total de 363.78, mientras que la plata fue para Estados Unidos por parte de Jessica Parato y en el late stream con 310.80. La mexicana originaria de Tonalá en Chiapas, Aremi Fuentes, daría la tercera medalla de bronce para México en Tokio 2020, en levantamiento de pesas, en la categoría de 76 kilogramos, levantando un total de 245. La coreana Kim tuvo dos intentos en los que buscaba superar a la mexicana, sin embargo falló en los dos últimos al ganarle el peso. La medalla de oro fue para la ecuatoriana Nehida Holmes, que levantó 263 kilos, y la plata para la estadounidense Catherine Neen con 249. La cuarta y última fue de la selección mexicana de fútbol, que ganó el partido por el tercer puesto ante el anfitrión Japón, con marcador de 3-1, siendo los goles de Sebastián Córdoba de penal, el segundo de Johan Vázquez de cabeza, y el último de Alexis Vega. Kaori Mitoma por su parte anotó por los nipones. Después de la medalla de oro conseguida en los Juegos Olímpicos de Londres, tuvo su segunda medalla en esta competición, ahora de bronce. La de plata fue para España, mientras la de oro se le quedó a Brasil, que había eliminado anteriormente al equipo de Jimmy Lozano. Espero les haya gustado mucho esta información, no olviden suscribirse en caso de que aún no lo hayan hecho. Pueden dejar en sus comentarios que les ha parecido la información, y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, donde estaremos subiendo más contenido. Mi nombre es Manuel Rodríguez, y este fue un video para el canal de Zona Final. ¡Suscríbete al canal!